no se puede recortar no no se van a poder cortar sus cosas no a ver si el mago detenlo no está cabrón ahora sí está bueno el juego la verdad me imagino que más adelante se pone un poco más difícil y así con estas partes me todavía me atarugo es cuestión de irle agarrando la onda porque esto de irle tocando la pantalla al gamepad de repente si me atarugo un poco pero son cosas que se pueden arrancar a ver ay 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 que paso ay wey no vi la caja cuando me llego no me quito mucho uy se recuperan no les había visto a los tipos que se recuperan a ver estamos ahí nos metemos por acá no nos puede meter a ver muévete 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 uy ok vamos a ver que hay por acá vamos a pelear vamos a pelear pleito pleito te se quiten te se quiten se chingado quien más quien más ay cabrón no te había visto a ti ah quieres jugar con arcos vamos a jugar con arcos vamos a pasar ay cabrón no te di Ándale, vente, mojo. Querías jugar rudo. Por allá, por acá, por allá y por acá. Uy, 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 no, me voy a quemar. Eh, ¿qué es esto? Ok. No. Bueno, a ver, veamos. Corre, 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 uff. Aquí, ¿qué? Ah, ok, creo que esas cosas me recuperan. ¿Qué es lo que me recuperan? No he visto. ¿Qué es lo que me recuperan? A ver, oh, esta madre en la célula. Eh, a ver, vamos a poner el gordo. Eh, no, no lo puedes destruir, es un inútil, eres un inútil. Ah, creo que vuela con su escudo, vuela con su escudo, vuela con su escudo. A ver. Dice que puede planear con el escudo. A ver, planea, puto. Ahí está. ¿No puede subir más? Ay, chinga. Bueno. A ver, entonces, nos venimos para acá, nos subimos por aquí, pero con el mago. A ver, el mago puede hacer algo, puede hacer algo. Eh, no, no puedo subir la caja. Ah, ok. Bueno, ok. A ver, vamos a crear una caja aquí, que planeé mientras subimos a Wilfure. Ahora sí. Ay, uy, 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 uy. Ay, ay, ay. No, me mataron al mago. Chinga, tu madre, todos. Le chingaron a tu madre todos porque me mataron al mago. Vale, órale. Y, qué inútil soy. ¿Por qué me quedé sin mago? Qué pedazo, por la verdad. Ok, me dan un corazón. Y no puedo ser el mago todavía. A ver, a ver. Esto. Ah, viene uno. Ah, ok. Cada que paso por las bolas azules, me dan las de estas. A ver, mago. No. O sea que lo puedo restrizar por aquí, a ver. Se quema, se quema, se quema, se quema. No, no, no. No, no. No, con ella. Ah, creo que... Sabe de congelación. A ver. No. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Arriba no hay nada, creo que sí, creo que sí, creo que sí, pero no, mejor así, vamos. ¿Qué es por aquí, qué es por aquí? Uy, es un zapote. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Y parece que sí. Ah, qué pedo. Bueno, la verdad, yo quería pelear contra el sapo. Bueno, pues hablando de lo que es, ah, mire, puedo desactivar los, las ayudas. Este, como decía, hablando de lo que es el juego, se ve bueno. Bueno, podemos poner esos títulos por ahí. Bueno, y se los dejo. Lo voy a cortar en algunas partes porque sí es un poquito largo. Me imagino que en dos partes. Este, saquen sus conclusiones. A mí el juego sí me gustó, nada más que no me gustó el demo porque es muy poco lo que nos dan. Así que, pues, es el train, trine 2, directors, cut. Así que, pues, no sé qué pedo. Bueno, banda, soy Lardilla. Bueno, ya, esto fue jugando al demo de Trine por primera vez. O trine, perdón, trine 2. Ahí nos vemos. Bye.